Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Octavo miércoles del tiempo ordinario, del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban, y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los tres días resucitará. Se les acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberán, y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha, o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes, nada de eso. El que quiera ser grande, sea su servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días para todos. Un saludo especial, junto con mi súplica, para que el Señor les bendiga abundantemente. Que sientan la fuerza, la gracia del Señor. Hoy la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos que estamos siguiendo, en estas lecciones que nos está dando el Maestro intenta como cambiarnos la mentalidad que tenemos. Nada fácil. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Qué buscamos con afán? Los discípulos estaban pensando una cosa distinta a la que el Maestro estaba tratando de realizar como obra de Dios. formando a los discípulos, porque así estamos nosotros como a los pies del Maestro. También diciéndole a ellos como a nosotros hoy, el Hijo del Hombre tendrá que ir a Jerusalén. Vamos a Jerusalén, pero allí será juzgado, será condenado, y será crucificado. Mientras Jesús les hablaba de esto a los discípulos, los discípulos estaban pensando en la prosperidad, en el éxito, en ocupar buenos puestos, en ser ministros de un reino, pero de un reino en la tierra. ¿Qué eran los reinos en la tierra? Eran reinos con fuerzas económicas, militares, políticas. Eso era lo que les animaba a ellos, y ellos estaban convencidos que este sí sería el rey de Israel, el que iba a hacer una nueva economía, un nuevo sistema político, una nueva estrategia militar, la grandeza de Israel. Pero Jesús no está pensando en eso. Su reino no es de este mundo. Su reino no es como lo están pensando ellos. Su reino no es de esta mentalidad. Por eso los discípulos están discutiendo y peleando, y pidiéndole a Jesús que los siente a la derecha y a la izquierda, que uno sea ministro de no sé qué, que el otro sea ministro de no sé qué otra cosa. Están equivocados, están perdidos. Lo mismo me ocurre también a mí hoy, y a muchos de nosotros, y por eso la palabra hoy nos cuestiona. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios no es de esa manera. El reino de Dios es la libertad del corazón, que vence el pecado, que nos esclaviza, que nos hace libres de todas las ataduras. Ojalá, movidos por la fuerza y la gracia del Señor, nos pongamos en disposición de llevar una vida completamente renovada, no pensando en puestos, en aparecer, en figurar, sino simple y sencillamente en seguir al Señor hasta el Calvario. Que el Señor te ayude y te proteja este miércoles. Amén. Haz, Señor, que asimile la cruz de cada día con amor, que no busque los primeros puestos, porque Tú los concedes libremente. No permitas el orgullo y la vanidad en mi corazón. Lléname de la humildad de Dios. Amén. ¡Feliz miércoles, amados hermanos! ¡Gracias! Calvario. Índale le asimile la fiesta,